La intervención de Dante y de Lino, que me parecieron muy interesantes, porque venimos aquí a hablar, pero también a escuchar. Ya dije en mi conferencia que tenemos noticia de esta reivindicación de un colegio de historiadores en el Perú desde hace cuantos años. Y ahora lo entiendo mejor, porque en España no hay ninguna institución o asociación a los historiadores, sino que las que existen son por áreas académicas. En ese sentido está muy fragmentada la profesión. Y la Academia de la Historia, pues naturalmente, como pasa en vuestros países, es una institución pública pagada por el Estado. Es decir, es verdad que gestiona un archivo y tiene una serie de funciones establecidas, necesarias, etc. Pero no es un órgano creado por los historiadores, ¿no? Entonces, para tener autonomía y coorganizarse. Me extrañó mucho que México, que es un país maduro, en muchos sentidos, también historiográficamente, los colegios de historiadores estén fragmentados por Estado. No existe en un colegio, que yo sepa, de historiadores de México. Claro, dirán que existe la Academia de la Historia, pero son dos cosas muy distintas, por mucho que allí estén los historiadores, ¿no? La comunidad de historiadores necesita autoorganizarse para tener autonomía, ¿no? Para tener autonomía. Bueno, la experiencia de Bolivia no la conozco. Por tanto, animaros mucho, ese es el camino, porque la historia tiene un papel que jugar en los momentos de cambio, y este papel no tiene que ser dictado por el Estado, aunque sea un Estado amigo, sino que tiene que ser consecuencia del trabajo como un colectivo de los propios historiadores. Por lo tanto, vuestra experiencia puede ser sumamente interesante para la comunidad internacional de historiadores. Y voy a la segunda cuestión que quería tratar, porque ahora tenemos un contexto positivo. Vamos a ver, me explico. Tenemos un contexto negativo por el COVID, ¿no? Que nos ha tenido confinados durante dos años, y esto se va a prolongar. Nosotros pensábamos, porque aquí en Santiago de Compostela se ha alargado hasta este año 2022, el año jubilar, el año sacodeo, pero no tenemos garantía de que se pueda viajar y se pueda hacer un gran congreso presencial en este año tampoco, ¿no? Eso es lo negativo de la pandemia. Pero una de las cosas positivas, aparte del impulso que ha dado a la comunicación digital académica, concretamente, pero no solo, pero sobre todo académica, otra cosa positiva que ha tenido, y eso ya para el conjunto de la sociedad, es que ha hecho resurgir el estado de bienestar, donde eso fue posible, más posible en Europa que en América, ¿no? Pero eso es muy importante porque la pandemia se cargó al neoliberalismo. Hoy en las instituciones, no solo en Europa, pero es que tampoco en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Comercio y todo eso, no digo que no haya neoliberales, que lo sabrá, pero están calladitos porque los estados están inyectando dinero público en tal cantidad, bueno, para la educación no tanto, pero para los temas de salud y otros, que realmente estamos ante un cambio de paradigmas. Se ha resucitado a Keynes, ¿no? Entonces, y por otro lado, para el contexto latinoamericano, que es lo que voy a decir más un tema de historia inmediata que de historiografía, es que uno se maravilla del dinamismo de la sociedad latinoamericana. Por un lado, hubo la experiencia bolivariana que conocemos, que se inició en el siglo pasado ya en Venezuela y se extendió a otros países. De ahí se puede hacer un balance, como sabéis, pues eso, delicado, porque hay cosas que se hicieron bien y otras que no se hicieron tan bien. Y entonces, eso. Y lo que nos asombra, visto esto desde la Europa latina, es como la sociedad latinoamericana ha reaccionado, empezando por Bolivia y haciendo retroceder al golpismo, ¿no? Y haciendo triunfar democráticamente al partido de Evo Morales, también aprendiendo de sus propias experiencias, de lo que tuvieron de positivo o negativo, ¿no? Y después, en Perú, que vosotros conocéis mejor la experiencia peruana, y no voy a meterme, pero sí en lo de Chile, que es más de, está impactando mucho más por sus características, era impensable, un proceso constituyente, una nueva constitución. La posibilidad de que retorne la izquierda al gobierno en Brasil, etc., por no hablar de la Argentina y de otras experiencias, ¿no? Quiero decir que Latinoamérica está tremendamente viva y con una ilusión de progreso que no cesa, ¿no? Y viviendo experiencias que salen unas bien, otras mal y otras regular, pero sin perder el hilo, otra vez se vuelve. Y las mayorías sociales generan mayorías electorales. Yo, es que eso, que soy de la generación del 68, me lleva a, me trae a la memoria Salvador Allende, ¿no? Eso es lo que Allende le hubiera gustado, lo que él intentó y pagó con su vida. O sea, se está consiguiendo que la democracia sirva para la transformación social. Otra cosa que sepamos o se sepa hacer mejor o peor. Quiero decir que es un contexto en Latinoamérica de una sociedad civil que se está moviendo, bueno, lo que sigue seguido es la movilización de la sociedad civil peruana que llevó al cambio de gobierno último, etc., como también pasó antes en Chile, etc. Pues con toda esa ebullición social y ese deseo de progreso colectivo, es que la historia que nosotros reivindicamos es que se encuentra como el pez en el agua. Lo que pasa es que necesitamos instrumentos para ponerlo, para implementar todo eso. Nosotros hemos encontrado la historia de Abate, que siempre se ha movido en el ámbito internacional y para nosotros el instrumento puede ser y va a ser, creo yo, el colegio de historiadores. La comunidad de historiadores tiene que jugar un papel en estos cambios que están sucediendo y los cambios que están sucediendo en el mundo pasan en buena medida por América Latina y la historiografía latinoamericana tiene que ser capaz de estar a la altura de las circunstancias y vosotros lo estáis intentando, siempre y cuando, siempre que se entienda lo que yo estoy diciendo como esferas autónomas unas de otras, pero que viven como peces que viven en el mismo lago, pero que son especies distintas. Y el historiador es una especie distinta del político. Yo que estuve en la política en la época del tanto franquismo y de la transición, como le tocó a toda mi generación y también a la vuestra ahí en los años 70, como todos sabemos, puedo deciros que son dos tipos de actividades distintas, que pueden ir en la misma dirección, pero que marca la dirección de hacia dónde tiene que ir el oficio historiador, la historia que se escribe, somos los historiadores. Parece mentira que tengamos que estar defendiendo eso así. A veces son medios de comunicación los que quieren tener sus historiadores de cabecera, sus intelectuales orgánicos, decía Grachi, sus historiadores orgánicos. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la universidad, sobre todo la universidad pública, es la libertad con la que podemos trabajar, pero eso no es útil si no lo podemos hacer colectivamente. Y necesitamos herramientas. Para nosotros, en el ámbito latino internacional, ha sido y es historia de debate, para vosotros debe ser el colegio de historiadores del Perú, que puede servir de ejemplo para otros países. Quizás mejor en España también alguien se anime a que necesitamos una asociación general de historiadores. Por cierto, que en Estados Unidos existe, no todo allí es malo, existe y a veces se ha sentido muy sacudida por los acontecimientos desde la guerra de Vietnam a la guerra del Irak, últimamente, curiosamente. Por lo tanto, si es posible, hay países que tienen asociaciones de historiadores y también se trata de la orientación que tenga esa asociación. Claro, si es para refugiarnos en nuestros despachos, en nuestros archivos y bibliotecas, pues para eso no necesitamos organizarnos. Lo hacemos cada uno por nuestra cuenta. Y de alguna manera hay que hacerlo obligatoriamente, porque nuestro trabajo está, pues eso, claro, rodeado de libros, rodeado de documentos en nuestros cubículos, etc. Por lo tanto, si hay que terminar esto de alguna manera por mi parte, es decir que viva el colegio de historiadores del Perú. A la historia postmoderno, al postmodernismo como filosofía, que es lo que nos debe preocupar, lo que a mí cada vez me preocupa menos, ya le dediqué algo de atención. Pues la historia postmoderna, ¿qué puede ser eso? Aparte de una pose académica, ¿qué puede ser eso? ¿Qué contenido puede tener? Hablando en rigor, quien ha promovido esto, ha sido un sector de la academia norteamericana, no creáis que historiadores sin origen, sino dedicados a la literatura comparada, a la lingüística y todo eso. Vamos, digamos que hay un postmodernismo europeo, Lyotard, Bátimo, etc., de tipo más filosófico, pero en lo concreto en Estados Unidos se tradujo en el giro lingüístico que es sumamente peligroso para nuestra profesión, porque no solo niega que la historia sea una ciencia, es decir, que sea un saber riguroso, en definitiva, sino que además dice que es como una rama de la literatura. White, un poco va en esa dirección. Bueno, ya os digo que originariamente eso viene del mundo de la literatura, entonces, que es subjetividad del historiador, toda obra historiográfica es más bien subjetividad del historiador que otra cosa, es decir, que lo que hay es el discurso histórico, pero que detrás del discurso no hay una realidad histórica, si se niega que es una ciencia, quiere decir que se niega la posibilidad de conocer objetivamente el pasado, objetivamente de una manera relativa, naturalmente, a través de aproximaciones, no hay ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, si alguien se adhiera a la historia postmoderna y es historiador, pues es una paradoja, yo es que no lo entiendo, porque es incompatible. O sea, ¿qué función tiene el historiador si es una prolongación del autor de ficción? Así como el autor de ficción crea relatos, nosotros creamos un relato, relatos de ficción, nosotros creamos un relato historiográfico, que ahí, apoyándose en datos, etc., pero que lo fundamental es lo que se le ocurre al historiador, qué debe ser o qué es la historia. Yo reivindico naturalmente que la historia la hacemos los historiadores, pero claro, a partir de las fuentes históricas, sobre la base de una realidad a la que pretendemos aproximarnos de una manera creciente, a través de la metodología, a través del estudio, del debate, de la reflexión, etc., etc. Entonces, negar eso, pues es contradictorio con el oficio de historiador. Por lo tanto, ser postmoderno y el historiador a mí me parece incompatible, salvo que sea una pose, porque hay eso del post, eso y el post, lo otro, como a veces el postmarxismo, bueno, pues qué es eso, el marxismo, actualizado o lo que sea, pero el postmarxismo, bueno, pues moderno, peligrosísimo, es una pose, y muy peligroso, porque, claro, dice, no, la modernidad, la ilustración, el progreso, todo eso son paparruchas, pero cómo, es que no se puede llegar a ese grado de lucubación más ajeno al mundo en el que vivimos. Para la gente no son tonterías esas cosas de la modernidad, ni la ilustración, ni el progreso. Y el historiador tiene que tener los pies en la tierra. Por lo tanto, historia postmoderna, una contradicción entre sus propios términos, salvo que un historiador se considere postmoderno porque haga análisis de discurso. Bien, a mí eso me parece aprovechable, hacer análisis de discurso, pero transformar eso en una filosofía de la historia o un concepto general aplicable a lo que es la historia, pues me parece una barbaridad. Pues muy bien, es una metodología como que interesante, de hecho ya se hace análisis de textos y discursos, no nos queda más remedio, trabajamos con documentos y tenemos que hacer análisis de discurso todos los días, pero ahí no hay una especial innovación. La innovación del postmodernismo es eso, es decir, que fracasó la idea de progreso, fracasó la modernidad, fracasó la ilustración. Entonces, bueno, pues algunas veces pienso de verdad que es mejor a veces al académico ponerlo en su propio despacho allí y que se mueva con los discípulos que quieran oírlo y nada más. Porque eso desde el punto de vista social, colectivo, público, eso sería el fin de la historia entendida como profesión.